Volvemos a Colombia se levanta, recuerden que este programa ustedes pueden verlo todos los viernes, los sábados y los domingos de 8 a 8 y 30 de la noche, se repite a las 2 de la madrugada y a las 7 de y media del día siguiente, para que estén pendientes de Colombia se levanta. Si quieren escribirnos pueden hacerlo a colombiacelevantatv.com. Hoy nos acompaña el doctor Jairo Paneso Tascón, rector de la institución universitaria Antonio José Camacho. Es una institución universitaria, pero siempre ha estado rankeado entre las universidades tecnológicas de Colombia principalmente y allí, entre los que enseñan tecnologías en este país, se ha ubicado en los primeros 5 lugares permanentemente. Y es una institución bastante antigua también, doctor. Sí, correcto. La institución fue fundada en el año 1969. La fundación de la institución se le debe al doctor Tulio Ramírez, que vale la pena y por lo que nos estemos orgullosos de nuestro origen. Usted sabe que el doctor Tulio Ramírez también fue el fundador de la Universidad del Valle. El doctor Ramírez fundó la Universidad del Valle, que se llamó la Universidad Industrial del Occidente, en 1945. Pero un hombre muy visionario que en el año 69 decía, carambas, falta en Cali una institución entre la universidad que está formando excelentes ingenieros, etcétera, médicos, y el Antonio José Camacho que está formando excelentes bachilleres. Él decía, no toda la población de bachilleres puede, por recursos económicos, dedicar cinco años a estudiar. Mire la visión de ese hombre. Entonces, él era miembro de la Junta de Educación del municipio de Cali, entonces empezó a proponer la creación dentro del Antonio José Camacho de una sección que llamaría la Escuela de Tecnología. ¿Qué nació como Escuela de Tecnología Electrónica? Uno que lee las actas de esa junta que las tengo en la oficina, pues nosotros logramos recolectar toda esa historia. Pues mira ese hincapié que puso, esa vehemencia con la cual el doctor Ramírez defendía la creación de esta institución. E incluso consiguió, los únicos recursos que hemos recibido del municipio en el año 69, consiguió que se importaran de España los primeros laboratorios de electrónica para que la institución funcionara. Yo me inicié en la institución por casualidades en el año, en diciembre del 69, porque el doctor Ramírez le había pedido a la Universidad del Valle una asesoría para diseñar los currículos. Uno de esos asesores era el doctor Carlos Alberto Trujillo, que fue también rector de Univalle. Y da la casualidad que el doctor Trujillo era mi director de tesis en Ingeniería Eléctrica. Entonces un día me dice, ve Jairo, vos no querés ayudarnos a desempacar unos laboratorios que llegaron para ir para el Camacho y a desempacarlos, hay que instalarlos, armarlos. Le dije, bueno, yo voy. Y empecé así en el diciembre del 69 gratis, por amor. Apoyando, apoyando. Apoyando y además porque yo me sentía comprometido con mi profesor. En el momento estaban profesores eminentes del Univalle, Carlos Alberto Franco, Edgar Charri, todos con título doctoral. ¿Por qué la Universidad del Valle asesoraba? Porque la Universidad del Valle había tenido tecnología electrónica, pero la había cerrado. Cuando apareció la Ingeniería Eléctrica, la Universidad del Valle cerró la tecnología. Ahí empecé yo y ya en enero 15 de 1970 me hicieron un contratico por cinco meses o seis como instrumentista. O sea, yo era el almacenista de esos equipos que había ayudado a desempacar. Bueno, el asunto es que ahora es el rector. Sí, correcto. Yo decía antes de entrar a mensajes comerciales e institucionales, doctor Jairo Paneso, que es una gran alternativa a la institución universitaria Antonio José Camacho para que puedan la gente de Estratos Bajos estudiar. Correcto. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque los semestres son a bajo costo. Cuéntenos personalmente. Bueno, en primer lugar, en este momento la institución tiene una amplia oferta. Son alrededor de 23 programas que tenemos, desde programas técnicos, profesionales, tecnológicos y universitarios. Universitarios, universitarios de 10 semestres, tecnológicos de 7, técnicos de 4. Por ejemplo, en ingenierías, tenemos ingeniería electrónica, ingeniería de sistemas. Pero también tenemos las tecnologías. Tecnología electrónica, tecnología de sistemas, instrumentación, producción industrial, mecatrónica. Con una ventaja, que nuestros tecnólogos se gradúan de tecnólogos y pueden continuar en un ciclo de 4 semestres y lograr su título universitario. ¿Dentro de la misma institución universitaria? Dentro de la misma institución. Lo mismo lo tenemos en las áreas de administración, donde tenemos a nivel 10 semestres administración y contaduría. Y a nivel tecnológico tenemos gestión empresarial, contabilidad sistematizada, mercadeo. Ahora ya recientemente nos aprobaron la tecnología en logística. Y también esos egresados pueden continuar, una vez se gradúen de tecnólogos, su ciclo universitario. Tenemos en el área de educación, licenciatura en pedagogía infantil, tenemos salud ocupacional, ya tenemos administración de servicios de salud y regencia en farmacia. Y recientemente abrimos la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas con programas de antropología, trabajo social, diseño visual, artes visuales. Es una amplia oferta. Nuestros precios arrancan de más o menos 710 mil pesos en la jornada de la tarde. Y en los programas tecnológicos, pues el más costoso es la noche, que vale 1.200.000. Y ya los programas universitarios son de la orden de 1.600.000. De todas maneras, son costos bajos con respecto a la oferta que hay en Cali. Donde la mínima oferta está alrededor de 3 millones, 2 millones y pico. Sí, sí, que si usted está en el estrato 1 y 2, el ICTEX se lo financia a cero intereses. Correcto. Nosotros tenemos un convenio con ICTEX en donde el estudiante de los estratos 1, 2 y 3 puede tener su crédito a largo plazo, que es de 10 años, sin intereses. Y mejor todavía, mientras está estudiando, no paga en una cuota moderadora como de 30 mil pesos mensuales. Cuando él se gradúe, un año después empieza a pagar su crédito. Hemos dicho, el que no quiere estudiar es porque no quiere. Sí, sí, está fácil así. Claro, y si el estudiante no quiere crédito con ICTEX a largo plazo, porque a veces le da miedo, pues también tenemos con las financieras, los bancos, pues créditos a 6 cuotas, 7 cuotas. ¿Cuántos estudiantes tienen ahora, doctor? Nosotros tenemos 7 mil estudiantes en la educación superior, más unos 2 mil estudiantes flotantes en seminarios, diplomados, cursos de extensión que tenemos para el público y para las empresas. Nosotros tenemos, pues no las puedo nombrar, obviamente, pero tenemos ya bastantes empresas a las cuales nosotros le dictamos cursos in situ dentro de la empresa. Todo ese dinero, como le digo, pues nos sirve para subsidiar también en parte las matrículas y... Es decir, las ganancias de la universidad se revierten directamente en infraestructura, en tecnología para la universidad y en beneficios para los estudiantes. Exacto. Vamos a unos mensajes comerciales e institucionales y en un instante estaremos de nuevo con ustedes para presentar la parte final de Colombia se levanta. Este es el juego de los servicios públicos. Primer participante es el usuario de Estrato 1. Paga cargo fijo de gas. Pierde el colombiano. El siguiente participante es el usuario de Estrato 2. Paga cargo fijo de acueducto. Y los beneficiados son los prestadores del servicio. Con cargo fijo siempre pierdes. Por esta razón queremos eliminar el cargo fijo de los servicios públicos domiciliarios. Mira, nuestro compromiso es con todos. ¿Estás viendo? Colombia se levanta. La televisión de la gente. La televisión de la gente. Volvemos a Colombia se levanta con el rector de la institución universitaria, Antonio José Camacho, el doctor Jairo Paneso Tascón. Bueno, doctor Paneso, a mí me asiste una gran preocupación. Ustedes son una institución de alta calidad, pero lamentablemente la educación pública en el Valle es mala. Lo estoy diciendo yo, Jorge Isaac Tascón. Es muy mala. Ah, y lo dice el ranking, nuestros bachilleros. Nosotros estamos, el Valle del Cauca, creo que bajamos del puesto 30 como al 27 entre 32 departamentos. Estamos en el puesto 27. ¿Cómo así que el Valle, dentro de 32 departamentos, pues quiere decir que tenemos educación mala, nuestros bachilleros salen mal preparados? ¿Eso no es un problema para ustedes que son una institución de alta calidad? Mire, nosotros, precisamente, esa población que accesa a la institución viene con muchas deficiencias. Por eso la institución tiene un programa que se llama el PMA, Programa de Mejoramiento Académico. Allí tenemos, para ayudar a los estudiantes, profesores que les dan tutorías, a veces personalizadas. Tenemos estudiantes que trabajan en ese programa que también hacen monitoría, ayudando a los estudiantes. Incluso tenemos un grupo de psicólogos y trabajadores sociales que trabajan con esos estudiantes en métodos de estudio, tratando incluso de que ese estudiante se conforme un proyecto de vida y que su proyecto de vida va a ser ser profesional. Porque es que es una población vulnerable en un aspecto, ellos fácilmente se caen, se derrotan, se sienten derrotados. Entonces, muchas veces, por cualquier inconveniente mínimo, quieren irse, no quieren estudiar más. A veces son problemas sentimentales, que peleó con la novia, que peleó con el papá, y como decimos los antiguos, le hago fiero y no vuelvo a estudiar. Y sobre todo, que son muchachos que muchas veces no tenían ninguna esperanza en la vida. Y gracias a nosotros, tratamos de que ese muchacho logre ese proyecto de vida y que cambie. Y lo hemos logrado. La institución tiene hoy día más de su población de egresados, que son más de 7 mil. Por lo menos 6 mil son de esos estratos. Y para uno es muy satisfactorio cuando regresan a llevarle el hijo. Y usted ya le dicen, vea, no, yo ya tengo mi casa, mi carro, tengo ya, le traigo el hijo para que estudie aquí en la institución, le tenemos un descuento a los hijos de los egresados, etc. Ustedes, significa que la institución sí cumplió una labor social. No la mente como estudiante, sino ya luego como egresados. Eso es bonito, realmente. Demasiado bonito, porque es ayudar a las personas para que realmente sus proyectos de vida educativos se realicen y puedan llegar a ser profesionales. Porque la educación es la base del progreso. Incluso ahora tenemos un programa que es con el gobierno de articulación con la educación media. Entonces, tenemos convenio con unos 47 instituciones públicas de Cali, donde el estudiante si quiere puede empezar desde el grado décimo, o sea, el quinto antiguo de bachillerato, o grado once, sus estudios universitarios a nivel de tecnologías. Pero nosotros, a esos estudiantes, les hacemos una nivelación. Con el ánimo, en primer lugar, que sean mejores bachilleres, que saquen un buen puntaje de ICFE, y no importa si quedan en la Universidad del Valle, pero hemos cumplido la labor social. O si no, continúan con nosotros. Y ya estamos asesorando a varios de estos colegios a mejorar su nivel académico, a capacitar a sus profesores, etc. Muy bien. Sentido social. Lo felicito, doctor Jairo Panesotas, con esa labor social que viene haciendo como rector de la institución universitaria Antonio José Camacho. Gracias por aceptar la invitación al programa. El tiempo se acabó. Se acabó. Pero espero en una próxima oportunidad seguirle contando a nuestros televidentes los eventos, los asuntos importantes relacionados con la institución universitaria Antonio José Camacho. Bueno, muchas gracias y a todos los televidentes que allá los esperamos. Como por ahí dice alguna novela, allá te espero, allá te espero, pero en la institución universitaria Antonio José Camacho. Bueno, muy bien. Amigas y amigos, gracias por ver Colombia se levanta aquí en el canal universitario. Hasta una próxima oportunidad.